Hay preocupación y alerta en Buenaventura por la denuncia realizada por Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, quien indicó que en la ciudad nuevamente estarían funcionando las denominadas casas de pique. Pero ahora, para no dejar evidencias, las personas estarían siendo desaparecidas, desmembradas y enterradas en fosas comunes. Lamentablemente continúa esa práctica en el puerto. Ahora han cambiado la forma de hacerlo, pero siguen desapareciendo a la gente y la entierran en zonas boscosas a las afueras de la ciudad, o también en esteros y zonas de Baja Mar, denunció Monseñor Jaramillo. El obispo de Buenaventura mostró su gran preocupación por los hechos de violencia que se vienen registrando en esta región del país, donde a diario se conocen casos de personas desaparecidas, en su gran mayoría jóvenes, pero por temor sus familiares no los reportan a las autoridades. Por su parte, el personero de la ciudad, Edwin Patiño, precisó que ante el Ministerio Público han asistido alrededor de 18 familias, que tienen jóvenes desaparecidos, precisando que en la mayoría de los casos estas personas fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas. Ante estas denuncias dadas a conocer por la máxima autoridad eclesiástica del puerto, aún las autoridades no se han pronunciado ni han confirmado el resurgimiento de las denominadas casas de pique. Sin embargo, en la vía que conduce al Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, fueron hallados dos cuerpos, los cuales habían sido sepultados en fosas comunes en un lete baldío. Precisamente como Vladimir Londoño Caicedo y Gloria Pamela Moreno Asprilla, fueron identificadas las víctimas. Información entregada por sus familiares indica que estas personas fueron sacadas a la fuerza del sector de San Isidro en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura.